Hace dos años que dio inicio a la pandemia de COVID y aún no alcanzamos a ver cuándo será el final. Aquí estamos dando la vacuna de Pfizer, la primera, segunda dosis y también la vacuna de reenfuerzo. Es importante que se vengan a vacunar si no se han vacunado ya, para poder que si sí sale positivo de COVID pueda que sean los síntomas menos severos. Por esa razón, la ciudad de FARC, en colaboración con DHR, instalaron la clínica de vacunación en donde se aplican la primera y segunda dosis para personas de cinco años en adelante y el refuerzo para aquellas de 12 años o más. Yo le tengo 100% la confianza, obviamente, porque fui la primera una de las que me vacuné. Y ahorita, obviamente, que ya salí para la vacuna con los niños, pues realmente me siento confiada en las vacunas. Con las nuevas variantes que se propagan rápidamente, muchos están aprovechando las vacunas gratuitas para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos de este incierto y cambiante virus. Tan solo en el primer día, más de 200 residentes acudieron para la aplicación de la vacuna. Es súper importante que pensemos en los niños. Esta es una enfermedad que a todos nos agarró como que, pues, de bajada. Y sí, bueno, a lo mejor todos podemos tener dudas y así, pero yo creo que lo más importante es que es la certeza de que ellos están seguros. El doctor Roberto Martínez, oficial médico en jefe de DHR, habló sobre la conciencia que espera de la comunidad. Aseguró que el miedo y la desinformación solo han causado que la enfermedad se siga propagando y el virus siga presentando mutaciones. Asimismo, resaltó que los expertos de salud cada día aprenden más sobre el virus y esto les ha permitido tomar acciones y decisiones mucho más rápidas para ofrecer remedios. Sin embargo, aseguró que una de las herramientas más efectivas para salvar vidas en este momento son las vacunas. Si usted desea aplicarse la vacuna, el sistema de salud DHR junto con el Departamento de Gestión de Emergencias de FARC la estarán administrando de martes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche. Solo debe presentar una identificación y las puertas están abiertas para todos los residentes del Valle de Texas. Es importante que hagas tu parte también. Por favor, pense en ti mismo, pero también pense en las personas alrededor de ti. Tenemos que proteger a todos. Ven, vamos a estar aquí esperando por ti en el Center de Fire Event. Gracias por ver el video.